A ver si... Ataque de risa incógnita Me voy a cambiar el nombre entonces, ¿no? Mejor No, tío Madre mía Yo no tengo el pez No lo hagas Voy a hacer un cambio de nombre, espérame Ey, había que quedarse En plan, había que cambiarse todos el nombre Y crear un equipo En plan, con los números de De pescao y uno que Y que se pille siempre a Fizz, el otro Ratita O ratica, mejor Y el toro, cosas así, ¿sabes? En plan, los números así, que lleven los personajes En plan, los números así, que lleven los personajes En plan cao En plan cao Se, se va, se Dios Se va, ahí va Es que es muy Dios No, pero es muy ¿Cómo decirlo, tío? Muy gore Es muy épico ese nombre El pezcao 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 Va, va, espera, ahí va, ahí va Mierda Entró una las aletas Entró una las aletas ¿Quién me está escuchando? Solo quedan dos sitios Yo no digo nada Te vas a quedar fuera un poco Ellos Ellos Yo no más Te vas a quedar fuera Ahí hay uno Un quedo un poco ahí O Han Co Son los heterocidóticos Eso sería los heterocidóticos O sea, a ver Os vais a despoilar cuando me veáis No, no puede ser, tío Fíjate que se lo cambió ¿A ti no se te cambió? ¿Para qué? ¿Tú te cambiaste de nombre también? No te conectaste tú Yo, yo sí ¿En serio? ¿Te acabaste de cambiar de nombre? No, yo no, ahora no Ah, vale, vale Tengo así su... Yo tengo de... Yo entro ahora en la sala Pero conectaste, tío Yo estoy entrando, estoy entrando Madre mía, se ha cambiado el nombre, tío La madre que me he perdido No, se ha risa no, por favor Que la última vez que la escuchen Esa es la primera vez que la escuchen Espérate que hay que entrar en la partida Te voy a poner el come pollas Qué voy a poner el come pollas Conéctate, tío ¿Cómo es la partida? Esa es risa no, por favor Te conectaste no, no estás conectado No, estoy, voy a entrar, voy a entrar Sí, estoy conectándome ya Te digo al link Bueno, quieres verlo Quiero verlo, ya verás ¿O quieres verlo? ¿Por siéntate, pero tengo por él come pollas, tío Si no me da la risa Se veras Se fue uno Alli esta Chifiron pescao Quitao Quitao A ver si se le ha pasado Chifiron pescao Chifiron pescao Se le llama también Tio pero yo ahora Yo ahora quiero decirse nombre Si Quien estas invitando Los búbulos rojos Los búbulos rojos Los búbulos rojos Tienen forma del tema Y las han dominado Y tu padre tengo que Vale User left or town Quisiera un pescao Esa es la actitud Por eso yo así es Malditos perturbados Oye es contagiosa la puta rica No por Oum no es nada que es lo peor Chifiron pescao El pescao El pescao El pescao El pescao El pescao Oyeaa A ver falta Joder falta 2 tío El pescao El pescao El pescao Malditosристin El pescao El pescao El pescao El pescao El pescao El pescao Lieu El pescao ¿Nas le правда? ¿Nosé? Eh, no sé. Claro. ¿Nastic? Sí. A ver, ¿a quién invito? A O'Hanko. A ver. ¿Cuánto nos piden? ¿Qué nos piden ahí? Y a Kisha. Ahora te dejo que estás maniado, ¿no? Y Kisha, vale. Sí. ¿Loku quién es tu padre? Sí, sí. Vale, debí intentar cortar un poco el tesis para que no se lo haga mucho. 5 al cuadrado. Es un pesado. Toma 5. Yo lo voy a hacer por no equivocarme. 0,20. Sí, correcto. Buenas. Hola. 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 Buenas. 0,08, ¿no? Al cuadrado. Esto sería... Dale. ¡Le doy! Sí, sí, dale. ¡Vale! User left your channel. Bueno chicos, ¿cómo vamos? Me gusta que jungla. Ok, vamos. Yo... Yo... Yo jungla top. 0,5. Espérate. Yo te explico que... 0,5. Es muy malo suponer lo de... Lo de... Lo de Cristiano a la calle. 0,0. ¿Ah? Hola, toma por culo. ¿Qué baneo? 0,0. Ah, baneo. ¿Qué baneo? 0,0. Ah, baneo. ¿Qué baneo? ¿Qué baneo? Ani. Un mundo. Sí. La banea. Ani. Bocup, la boda... La boda... La boda... La boda... La boda... ¿Tú algo? Ani. 0,5. Por... 0,0. De... Ah, sí. Si Asuo... Fragas... A mi. ¿También? ¿Seguro? 0,0. A mi. Hasta la boda. Ahora. Si me van. Si Asuo... Vi... Creo que te que se lo ve. Pero que... A ver... Si me lo han pescado. ¿Cómo van? Chicos, ¿de qué queréis ir? ¿De qué queréis ir? ¿De qué queréis ir? ¿De qué queréis jungla? Tengo dos junglas, no puedo. Así que... Sí, pero no. La anterior. La primera... La pregunta que... A mí te... Como van... Yo bane... Si no os lo vais a escoger, yo banearé a Vi. Eh... ¿Qué baneo? ¿A Vi? ¿A Vi o Asuo? No sé. Claro. Yo estoy entre esos dos. Si tuviera Vi pillado Vi, pero no la tengo en esa cuenta. Así que... Asuo. Vi en el fondo... Si. Es que a ti también está en Vope. Es que los dos están en Vope, baneo. La anemia falciforme es HTS, HTS. Entonces... La frecuencia... La vi. Eh... La frecuencia... La frecuencia sería 8 dividido entre 1000, que sería... Ca. No es fácil pillado. De pic, tío. Claro. Y eso, si lo pasas a la fórmula de allá de abajo, sería 0,8 por 0,8 por 0,8 por 0. ¿No? La orián. No. Ya, pero la frecuencia del alelo. No te están diciendo los que parecen, ¿no? Ah, no voy a pillar esto. Los heterocinóticos también tienen el alelo. Goku... Quisarte. Entonces sería 2TQ más Q cuadrado. Yo aviso, yo soy muy malo. Supo. Yo... Yo Supo me da que no, en... Es que... 0,08, ¿no? Como... Como... Como que Supo me aburre y todo. Su... ¿Y TQ cuadrado? Sí, tú eres el Goku. Tú. Sería la suma de las dos. Claro, joder. Y ahora, si yo necesito... ¿Cuánto es el primero? TQ, ¿no? TQ al cuadrado sería... 1 partido por 50... O sea, 1 entre 50... No. 500 entre 50, que sería... O sea... 500 entre 1000, que sería 0,5, ¿no? A mí me gusta nada. 0,5... Al cuadrado, ¿no? Bueno. 0,5 al cuadrado es... ¿Cuánto es 0,5 al cuadrado? ¿Cómo? 0,25... 0,25... Y 1... Menos 0,25... No sería para el... El resultado... Sería 0,75... Pues no... Pero estoy... Algo necesitamos... No ha pillado. No ha pillado. A ver... Vuelveme a... A... A repetir. Hombre, pues... El primero dimos... Y como es... La frecuencia del normal. Va al medio de carry... Eh... ¿Puedo oír tu test feita de carry? No. 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 Ojo de macho. No hay nada de aprecios. No coño de aprecios. Bueno. Te va... Es... Mal internet. Vas a tener mucho lag en la partida. Porque las frecuencias no estaban... No, no. Era porque tenía puesto una cosa. Se le he quitado. No. Porque la primera frecuencia... Es... 0,5... 0,5... ¿No? Y la segunda frecuencia... Es 0,49. Ya. Y entonces... Cuando... Estábamos multiplicando 2... Por 0,49... Por 0,1... Estaba saliendo eso. No estábamos haciendo bien la multiplicación. Paygar para... Estaba en el real. Por el pack. 0,9... ¿Sería el mismo? O... Y la última era 0,08 ¿no? Igual a... O... O... Y la última era 0,08 ¿no? O... 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 Es un equipo mierda. Yo... O... O... Es que... Me hace gracia. Veo mi nombre... Chipiron Pejkao. Me hace gracia. Es que además... Si me pronuncias, me hace gracia Que es que gano-gana, no gana Una lista no viene de puta madre Pero gracias cuando se tire Tiene un equipo de tirarse Según se tire la diana o el catis se exportan Vale, macho para arriba Para hacerme el focus se tiene que acercar mucho a mi No lo tienen El Warwick va a ir tanque a daño A hibrido, voy a ir tanque y yo puedo ¿Quién? El Warwick Yo, yo, en la hoja del rey Voy a perder el tanque Que joder, no se yo si hay que hacerme Nos vamos a hacer daño yo creo en late ¿Eh? Late, late, en mi le vamos a hacer cc Si pero ellos daño en late solo tienen acá Ahora bueno No, pero luego no va a faltar tanto, pero trae eh Una ulti del Warwick Y el... Y el... Alistar Pues yo menos me haré, no te creo Ahora vuelvo Claro 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 No, no te creo No te creo